Bueno, se armó el lío en lo de... ¿Cómo, querida? No, yo a las chicas de Bubba, que me... Muy bien. Son fanáticas de Bendita. Como corresponde. Bueno, mirá el lío en lo de Bonelli, se dijeron de todo. A ver, qué pasa. Qué pasa. Estalló la guerra de diputados en a dos voces con un fuerte cruce de colección, doña. Fernando Iglesias y José Ignacio de Mendiguren se dijeron de todo, se dijeron, ante la tonita mirada de Marcelo Bonelli, que no pudo colar ni un mísero balbuceo. Luz, cámara, chicana. Let's get ready to the most. Yo creo que es clave la honestidad, pero para todos, ¿eh? Para todos. No, me parece que es absurdo comparar cosas que pasaron y que están probadas en la justicia con una vicepresidenta que tiene trece causas, con cinco procesamientos, con pedidos... Siete creo que son ya. Pero precisamente no están ustedes en condiciones de hablar de honestidad. No hablas que basta antes. No importa, pero los que dirigen el programa son ellos. Bueno, si eso me lo permiten, me va a parar él. Voy a hablar, voy a hablar, voy a dialogar. Chau, usted, ¿cómo se llama? Una última pregunta va. Sí, dame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le voy a contestar. ¿Pero a quién le voy a contestar? Como ustedes no pueden demostrar inocencia, porque ahí tienen una vicepresidenta procesada, procesada... ¿Vos tenés un presidente? No procesada. Está, a ver, tiene siete, cinco, creo que son siete ahora, pedidos de prisión preventiva. Siete. Una confirmada por la corte. Terrible, Mac. La cago. Vos tenés un presidente procesado. Vos seguís hablando de cosas procesados con... ¡No se hunda más! ¿Con qué causa? ¿Con cuál? ¿Con qué causa? Pero vas a ver... El correo, yo te tomo el correo. Si querés hablar, me voy a hablar de un caso brutal del correo. La gente quiere que le hable de futuros votos, que fuiste al pasado. Llame de mendiguren por el correo del negocio a Macri. Por tala, sos un provocador. Por tala, sos un provocador. Usted avaló la bomba lágrima. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad, es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Primero, yo no estaba en la alianza, no tenía nada que ver ni siquiera lo de usted. ¿Dónde estás? Vos que sos un paracaidista ruso. Yo no sé dónde estás. Yo hablo desde mi posición. Vos sos un tipo que te subís al altrín, mentís sistemáticamente, y no sabemos quién sos. Los clientes sos vos. No, yo no estuve en la alianza, por representar una sola prueba de que yo estuviera en la alianza y te voy a pedir disculpas. Muchachos. Dejá de mentir. Me gustaría contestar al argumento del 2001. Yo esto lo publiqué en mi libro el año 2011. ¿Tu libro? ¿Pues eso? ¿Unda brincha tu libro? ¿Unda brincha tu libro? ¿Usted no puede decir? ¿Cómo vas a decir eso? 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 Lo que dejaron estos muchachos en el 2000. ¿Está mintiendo? A ver, a ver, vamos a dejarlo hablar. Es tremendo. ¿Esto es lo que se viene? Sí. No, está re loco, amigo. Vamos a decir eso. En el 2015. Quedate vos que no va a ir bárbaro. En el 2015. Quedate vos que no va a bárbaro. ¿Qué tipo guarango y respetuoso? No, no, vos sos un bozo. En el 2015. ¿Cómo vas a decir eso? Pará, 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 pará. Esperá, hablemos de la gente. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Pero son Rosales. Es la metáfora de la tragedia argentina. Es verdad. Contraparte, de Mendigur en esta cadea más parecida al profesor Neurus. E Iglesias, a Maguila, el gorila. Bueno, escúchame. A ver, ¿dónde está? Mirá. Mirá, de Mendigur en esta cadea. Tengo que ir rápido. No, 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 no.